Diría que igual de mal para la mayor parte de la gente, una ciudad muy entregada a los fastos, a las grandes celebraciones, a los grandes eventos y al turismo y en ese sentido una ciudad que ha abandonado barrios enteros y a vecinos que ven como tu casa la compra en fondo buitre y te tienes que ir de allí o como los comercios locales desaparecen o como hay prioridad para determinados distritos y barrios, el centro y el norte y muy poca para la mayoría de los marileños. ¿La vivienda sigue siendo entonces el principal problema? Que destinemos más del 40% de media a pagar nuestra vivienda y en algunos distritos estemos por encima del 50 o del 60 y en que a pesar de lo que quieren contar no es un problema de jóvenes, no es un problema de que tengo 20 años y no me puedo pagar una casa, es que a los 30, a los 35, a los 40 o a los 65 no te puedes separar porque es difícil en Madrid pagarte una casa para ti solo con un solo salario. Y eso es un problema que no se resuelve con esas promesas de construcciones dentro de 10 o 15 años. Almeida dice, no, estoy construyendo viviendas que dentro de 20 años existirán. Bueno, dentro de 20 años habrá mucha gente que se habrá tenido que ir de esta ciudad porque en este momento, en esta ciudad, en Madrid, el saldo hacia otras comunidades autónomas es negativo. Sale más gente de Madrid de la que entra a otras comunidades autónomas porque aquí no se puede vivir. A veces nos preguntamos, ¿cómo un Madrid tan acostumbrado a manifestaciones o a que pasen tantas cosas? Y apenas hay, ¿no? Grandes manifestaciones, al menos en grandes números sobre la vivienda. ¿Usted cree que la vivienda será el principal flaqueza y debilidad de este gobierno municipal y autonómico? ¿Cree que si pierden las elecciones en algún momento será por esto? ¿Ve a la sociedad movilizada al respecto? ¿O simplemente pasiva, resignada, a pagar lo que tenga que ser por vivir en Madrid? Yo creo que, desgraciadamente, en España ha habido un consenso durante mucho tiempo en los dos grandes partidos sobre la vivienda. Y un poco la idea que se manejaba era que no importa que los precios suban, porque como todo el mundo aspira y al final acaba comprando una vivienda, bueno, pues te pasas unos años sufriendo, pero al final, dentro de 40 años, tienes una vivienda en propiedad. Yo creo que ese consenso se ha mantenido desde los dos grandes partidos durante mucho tiempo en España. El problema es que ese consenso no lo rompe ningún partido, lo rompe la realidad de una crisis inmobiliaria que arrastra a millones de personas a una situación muy complicada, que a todo el país, en términos económicos. Entonces, a ese consenso no podemos volver. Por eso yo creo que es muy importante exigirle y reclamarle al Partido Popular, pero también exigir y reclamar al Partido Socialista dentro del gobierno de España. Porque seguir pensando que este es un problema de jóvenes en las grandes ciudades es una forma muy parcial de afrontarlo. Aquí hay que ser valiente y el PSOE tuvo muchas dificultades para aceptar esa primera ley de vivienda. Nosotros le planteamos a la parte socialista del gobierno que era necesario, por ejemplo, obligar a la declaración de las zonas tensionadas, que las comunidades autónomas del PP no pudieran boicotear esa ley, como efectivamente está sucediendo. Resultado, allí donde se está empezando a aplicar esa ley, Cataluña, los precios suben mucho menos que el resto de las comunidades autónomas. El informe de Fotocasa, que me parece que publicaron ayer, la diferencia entre Madrid y Cataluña es el 14,4% y el 0,8% de subida. Así que hay que ser valiente para exigirle al PP, pero también para actuar desde el gobierno de España, asumiendo que esa competencia autonómica tiene una protección estatal que es superior, que es la Constitución Española, que no dice comunidades o Estado, lo que dice es que la vivienda es un derecho y que todas las administraciones son competentes para garantizarlo. Entonces creo que, ya digo, hay que ser valientes, hay que exigir y hay que acompañar a una movilización social, que preguntabas por eso, que es verdad que todavía no es masiva, pero yo diría que va creciendo. Hay un sindicato de inquilinas en Madrid que va trabajando de forma muy precisa y muy aterrizada, muy calle a calle, organizando a la gente, por ejemplo. Han empezado a dar una campaña contra los pisos turísticos en Madrid, que son una lacra que literalmente saca viviendas y las convierte en negocios. Hay 17.000 pisos turísticos ilegales en Madrid. Hay una gente organizada que, ante la inacción de los gobiernos del PP, se pone a señalarlas una a una y ese movimiento social que está creciendo y que yo creo que es fundamental para que las cosas cambien.